Estas son 5 razas de perros poderosos. Número 5 Viejo pastor inglés Un perro noble, amigable y que a la vez luce con un aspecto imponente ya que goza de tener un pelaje muy largo cuando este se mantiene cuidado y con una buena alimentación. También es conocido como Bobtile y es una de las razas grandes de pastores que existen. Su tamaño puede ser de hasta 65 centímetros y llegar a pesar los 40 kilogramos. Es un perro dominante por naturaleza y territorial ya que a esta raza la utilizaban para cuidar y pastorear al ganado. También se cree que esta raza tiene sangre de mastín inglés por lo que se le debe adiestrar desde cachorro ya que aprende muy rápido. Es tolerante con las personas y con los niños pero siempre será fiel a un solo amo. Al ser un perro de tamaño grande necesita ejercitarse diariamente para que no tome comportamientos agresivos o haga destrozos dentro de la casa ya que es un perro que necesita ejercicio diario. Por lo que no se recomienda para tenerlo solamente en un lugar ya que es un perro que necesita su espacio y mantenerlo siempre haciendo algo o por lo menos tenerle días de la semana marcados para sus actividades. Su ladrido es especial y diferente a otras razas ya que es muy grave y penetrante, lo que resulta útil cuando este sale a pastorear con su amo en campo abierto. Número 4 Pastor de Asia Central El Pastor de Asia o Alabi como también se le conoce es una de las razas grandes y fuertes que existen, incluso se le considera como una de las razas potencialmente peligrosas. Es un perro que sus orígenes son de las estepas y montañas de Asia Central, por lo que se le requiere tener cuidado sobre todo con aquellas razas que provienen de líneas de combate ya que si no se le da el adiestramiento correcto resultan agresivos. Aunque también hay teorías que dicen que esta raza desciende del Mastin tibetano. En general, esta raza tiene una personalidad que la hacen ser seguro de sí mismo y que además es muy valiente e inteligente, por lo que obedecerá a su amo siempre y cuando este le haya dado el adiestramiento correcto desde cachorro, ya que también tienden a ser muy temperamentales. Por lo que a pesar de ser amigables con quien considere su familia, no es recomendable para principiantes o personas inexpertas. Número 3 Pitbull El Pitbull es una raza ya muy conocida por el mundo, es uno de los perros más populares actualmente y es que recientemente se les ha considerado como perros peligrosos y también que no se les debe tener en casa y alejado de los niños. Lo cierto es que todo esto dependerá del adiestramiento que se le dé y también del trato que sus dueños tengan hacia él. El Pitbull, aunque no es utilizado para el trabajo como por ejemplo el pastor alemán o labrador, es una raza que si se le enseña y adiestra aprenden muy rápido, por lo que para la defensa personal resultan excelentes perros, ya que tiene una mandíbula poderosa. El Pitbull es una raza muy noble por lo que se le debe tener paciencia y enseñarle buenos modales desde cachorro si se le quiere tener en casa, ya que en tamaño adulto llegan a ser hiperactivos si no se les da la atención necesaria. Esta raza es poderosa por naturaleza, pero también muy noble y obediente cuando se le adiestra bien constantemente y se le dé el entrenamiento correcto. Número 2 Bull Terrier El Bull Terrier también es popular y conocido por ser uno de los perros más vendidos en el mundo, como ya lo había mencionado en un video subido. Es uno de los pocos utilizados en las exposiciones caninas y se le conoce también que es muy juguetón y por llegar a ser uno de los perros considerados peligrosos. También se lo conoce como el Caballero Blanco y se dice que tiene cruza de dálmata, bulldog inglés y galgo inglés, entre otros. Su físico es equilibrado, compacto y también musculoso. La raza es única ya que a diferencia de los Akita Americano o Akita Inu, estos tienen los ojos aún más pequeños y por la forma tan peculiar de su cabeza. Obedecen cuando se les adiestra bien, lo cual debe serles de cachorros, por lo que de no ser así puede comportarse de manera intolerante con las personas y más con los desconocidos. Aunque su tamaño es medio, esta raza tiene una fuerza en la mandíbula incluso superior a otras razas más grandes. Y aunque no resulta agresivo de la nada, se debe mantener vigilado cuando este juegue con los niños, ya que podría lastimarlos aunque no sea intencional. Número 1. Cane Corso o Mastin Italiano. El Mastin Italiano es una de las razas consideradas como potencialmente peligrosas y es que la mayoría de estos perros son conocidos por su gran apariencia intimidante y claro por su gran tamaño y peso. Estos perros son conocidos también porque fueron utilizados en las peleas y los usaban como perros de cacería. Su gran volumen y tamaño le daba una gran ventaja contra otros animales, además de que sus dueños lo utilizaban como perro guardián, ya que para esto es un gran canino. Es un perro que para nada se recomienda a personas inexpertas, por lo que si se quiere tener uno es importante domesticarle y adiestrarle bien desde cachorro. También se requiere un amo que marque su liderazgo desde pequeño, ya que de no ser así, él lo tomará. Esta raza es una de las que tiende a sufrir algunas enfermedades. Esta raza es una de las que tiende a sufrir algunas enfermedades.